La noticia que tenemos que resaltar antes de ver otras que tenemos ya preparada para todos ustedes y es que en el día de ayer ya se puso en marcha la puesta del corredor de la avenida Núñez de Cáceres. Esto va a ayudar incluso a sacar esos vehículos de concho que están en muy mal estado y que afecta totalmente a la ciudadanía que se traslada en eso de transporte público. Son autobuses modernos, económicos, según lo estimado ya por las autoridades en el día de ayer. Así es, estiman que va a estar, digamos, ayudando alrededor de 10 mil personas diarias. Es, digamos, una vía bastante transitada, tomando en cuenta que hay muchas personas que trabajan, digamos, por esa zona y la situación del tema de los conchos es algo que siempre se ha tanteado, ¿no? El tema de la cantidad de años que tienen en la calle. Y no tan solo el año. Hay que entender que quizás no se tiene para cambiar el vehículo, pero hay vehículos que ya ciertamente hay que sacar de circulación. Exactamente. No es tan solo el año o la cantidad de vehículos. Sí, en el estado. Que se desplazan por esas vías, sino también en el mal estado en el que se encuentran muchos. Incluso usted puede ver ahí cuando llueve en el país que se cuentan con una mano los vehículos que están disponibles, los vehículos públicos que están disponibles para desplazarse por la zona. Y esto en vista de que la mayoría no se encuentran en buen estado para el uso correspondiente. Así es. Estos autobuses van a ayudar también a que la cantidad de población que se traslada por esa zona pueda hacerlo de forma más tranquila, más segura. Aparte también del tema económico, va a ser un pasaje un poquito más bajo de lo normal. Y esperamos que sí, que esto pueda favorecer en definitiva el tránsito. También, justamente ahora que usted llega ahora, eso es otra cosa también. Más allá del tema de la calidad, también está el tema del tránsito, evitar los famosos tapones. A pesar del tema de la pandemia, pues continuamos nosotros sufriendo esa otra pandemia, que es el tema de los tapones, sobre todo en la capital. La verdad, hay que llenarse de mucha paciencia y en estos tiempos de mucho estrés, en el que la intranquilidad y, digamos, ese desespero por parte de la gente, los tapones tampoco ayudan mucho. Pero ¿tenemos más? Por supuesto que sí, tenemos un gran contenido preparado para toda nuestra audiencia. Ahora veamos las principales noticias.